Si contamos así, tendríamos que estas dos puntas vendrían siendo encendido, por ejemplo, pues no es que directamente sea así en el diagrama, ya que como sabemos en todo módulo VT, como esto lo hacen varios fabricantes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les vamos a explicar cómo es el funcionamiento o cómo conectarían lo que es un interruptor de dos pines para conectar lo que es el módulo Bluetooth o el speed de Bluetooth, lo que viene siendo estas bocinas por medio de Bluetooth. Ya que en un video que subí, en el cual les enseñé cómo adaptar este interruptor, ya que en dicho momento la cámara no era muy buena, no enfocaba muy bien, entonces no pude grabar ese proceso ya que eso es muy pequeño. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, interpretado aquí en esto lo que vendría siendo, digamos que como está en la placa de circuito, el interruptor de encendido de dicho módulo Speedbit BT o como lo llamen ustedes, bocina, parlante. Y aquí están los cinco conectores que los confunda ustedes. Entonces aquí les voy a explicar cómo es el funcionamiento de este interruptor de cinco pines para que ustedes hagan la conexión de buena forma o de forma correcta. Aquí les voy a estar dejando los comentarios que colocaban de que no expliqué cómo se conectaba. Entonces como pueden ver aquí tendríamos, digamos que en la placa como se conecta el interruptor de cinco pines y digamos que en este lado ya tendríamos reconocido el GND que viene siendo el negativo. Eso lo vamos a interpretar porque en este caso pues cuando uno lo apaga, ustedes van a apagar el módulo y en el pin donde está apagado, allí ya les va a estar interpretando que ese es el GND o el negativo. O si lo quieren, o sea, si de pronto este es de esos módulos que al quedar hacia acá queda con dos pines, entonces les voy a enseñar cómo. También fue que en esta forma directamente supe cuál era el GND. Ya les voy a dejar un video por aquí de cómo se hace, esto es súper sencillo. Y vamos a probar desde allí hasta los pines estos que les digo los que quedan por lo regular hacia el pin y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el GND que como les digo, el GND aquí en este interruptor lo encontré en esta punta. Y esto es debido a que, por ejemplo, para que ustedes no se vayan a estar enredando ya mucho, les voy a explicar con este interruptor el cual tenemos aquí. Entonces recuerden que un interruptor funciona de la siguiente manera. Este es, por ejemplo, la punta del interruptor y esta es la otra clavija que al estar suspendido no hay corriente y al estar aquí abajo hay corriente. O sea, ese es el trabajo del interruptor, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo cuando es de dos patas nomás. Entonces, como este es de cinco y es lo que ustedes los embolata, ya les voy a explicar por qué tiene cinco pines este interruptor. Bueno, ustedes si se dan cuenta o si analizan su parlante, si este tiene cinco pines, quiere decir que, si recuerdan que, por ejemplo, este baflecito era un baflecito pequeño, le puse el interruptor por aquí, este era el de cinco pines. Entonces, en esta bocina, este tenía, por aquí tenía unas lucecitas y por aquí, por alrededor tenía otras lucecitas. Entonces, si contamos así, tendríamos que estas dos puntas vendrían siendo encendidos. Por ejemplo, pues, no es que directamente sea así en el diagrama, ya que, como sabemos, en todo módulo VT, como esto lo hacen varios fabricantes, siempre lo conectan a su modo. Entonces, por ejemplo, en este módulo, para que me entiendan, este era el encendido del bafle, por ejemplo. El negativo y este encendían el bafle, entonces, este y este encendían las luces del parlante, al mismo tiempo que este, que es el negativo, con este positivo, encienden las luces del lado y las del otro lado. Entonces, por eso tiene tres pines. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, como este pin, aquí este otro lado tiene este otro, que es así de esta forma. Que también tiene cinco patas y, por ejemplo, él tiene su patica aquí. A lo que ustedes la suben hacia allá, lo que sucede es que este mero negativo conecta con todas estas puntas. Entonces, eso es lo que hace que a lo que ustedes se encienden el parlante directamente con el de cinco pines, este les enciende lo que es las luces de los lados y todo esto. Entonces, lo único que yo hice fue, para saber cuál era la punta que necesitaba, fue... Como les digo, ubicar el GND, lo que es el negativo y luego ya simplemente le conecté la batería al parlante o lo conecté con el cargador a lo que fue el fluido eléctrico con una batería. Así la tengan dañada la batería como tal. Pero como tal lo conectan y luego, entonces, van a probar con un cablecito o con un pedacito de alambre que sea dócil y van a colocarlo en la punta del negativo. Y vamos a empezar a ubicar, como por ejemplo, yo lo hice desde acá. Entonces, desde aquí a aquí, me encendió la luz de acá. Entonces, ya yo dije, ya supe que este era el encendido de una luz, por lo cual ese no lo utilicé. Entonces, probé este, este era el de la otra luz. Entonces, probé este otro y este era el del parlante. Hasta aquí, entonces, probé este con este y ya supe que este era el encendido. Entonces, ¿qué hice yo? Le pegó un cablecito de este pin, que fue lo que pudieron medio ver en ese video. Le pegó un cablecito aquí y le pegó otro cablecito aquí. Entonces, este ya quedó siendo el negativo. Y este quedó, vamos a ponerlo aquí con el negativo. Este quedó el negativo y este ya que lo buscamos, este vendría siendo el positivo. Porque como recuerden, todas esas puntas vendrían siendo positivas, pero con la diferencia que este es positivo de luz, positivo de luz, positivo de luz. Los parlantes y los luces de los laterales. Que recuerden que al pegar con este negativo, entonces todos se encenderían y eso fue lo que si bien notan en ese video. Luego de hacer esta reparación, como nosotros suspendimos estos tres, o sea, no los conectamos. Al solamente colocar un interruptor de dos pines, como fue en este caso, que utilizamos uno, este uno fue de este caso, uno como este, pero de dos puntas, ya que este es de tres. Y lo conectamos, entonces ya eso quedó encendiendo el parlante como tal, solamente el parlante. Y si se fijan, ya las luces no encendieron, o sea, eso ya únicamente nos va a trabajar, es con el, nos va a trabajar el parlante. Y ya esas luces no van a encender, que fue lo que sucedió en ese parlante, si no lo repararon, si no se fijaron. Entonces esta sería la forma en la que ustedes podrían buscar o ubicar el diagrama para poder conectar un, con un clip o un interruptor de dos pines en un interruptor de cinco pines. Ya sea de cualquier tipo de electrodoméstico, por ejemplo en eso fue un, en un parlante, pero esto lo pueden ubicar en cualquier cosa que tenga cinco pines. Ya van a saber que esos cinco pines es porque, por ejemplo, tiene luces o motores que funcionan directamente cuando el enciende, lo que son disipadores de calor. Entonces tengan eso en cuenta. Recuerden suscribirse a este canal, este canal es de reparaciones de electrodomésticos, más que todo de computadores, lavadoras y ventiladores. Pero de vez en cuando traemos diferentes temas que son referentes también a tecnología. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video, que estén muy bien. Gracias por ver el video.